Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Aprende con David. Bien, este es el resultado de la herramienta de Builderall, que es el que se encuentra aquí, Estudio de Diseño. Bien, yo ya, ahora sí que aproveché una promoción que ahorita está ofreciendo Builderall, donde puedes aprovechar todas tus herramientas por 30 días y solamente tienes que pagar un dólar. Sí, es difícil de creer, pero sí es cierto, un dólar. Entonces, la verdad, no lo dudé y pues ya lo aproveché. Incluso si estás interesado en utilizar esta plataforma, te voy a dejar abajo en la descripción del video. Ahí vas a poder hacer clic para que puedas aprovechar esta promoción. La ventaja es que vas a, como te comento, vas a aprovechar ahora sí que más de las 30 herramientas. Incluso ya pueden ver que están desbloqueadas. O sea, ya tengo acceso a todas las herramientas. Las que tienen palomita son las que ya he instalado. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el que te interesa. Por ejemplo, este Telegram. Te aparece en la parte derecha este pequeño cuadro y solamente tienes que hacer añadir. Añades y listo. Ya lo tienes a tu disposición. Bien, entonces, la imagen que les mostré es el resultado de Diseño Studio. Bueno, de... ¿Cómo se llama? Estudio de Diseño, perdón. Que es el que está aquí. Entonces, nosotros ingresamos. Les voy a mostrar cómo utilizarlo. Bueno, apenas lo utilicé para hacer una portada de un libro. Seleccionamos Entrar. Y aquí ya está cargando. Esperamos que cargue. Y lo que me gustó es que ya tiene varios diseños. O sea, tanto de videos como de imágenes. Miren. Sobre todo, si tú vas a lo mejor a dar con su producto, puedes seleccionarlos. Aquí tienes a tu disposición varias herramientas. Bueno, varios diseños. Una laptop. Un smartphone. Bien. El que yo utilicé fue... Está aquí abajo. Aquí está. Este. Este me gustó porque, aparte de la portada, también esta parte de... Ay, desconozco. La verdad, perdonen ahí esa parte. Puedes colocar lo que es el título. Lo que es el ebook. Entonces, selecciona. Aquí ya nos aparece. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el Subir Imagen. Ahora, como notarán, cuando pasamos el puntero cerca de Subir Imagen, nos aparece en rojo lo que va a cubrir. Bien. ¿Ya vieron? Entonces, va a cubrir esta parte, la portada. Ahora, aquí menciona lo que es la resolución 1222 x 1519. Es la recomendación que nos hacen para que quede bien la imagen. Mi recomendación es utilizar Canva, que es el que está aquí. Yo ya hice el diseño. De hecho, no te toma mucho tiempo. O sea, lo único que tienes que hacer estos... Lo único que hice fue irme en Elementos. Y vas a buscar las formas. Con el cuadro. Yo lo hice con los cuadros. Todo lo que está así en naranja. Aquí, aquí, aquí y aquí. Pero con este diseño. Solo más tienes que estirar aquí. Así. Cambia el color. Lo te diriges en esta parte superior izquierda. Por ejemplo, azul. Y aquí lo vas colocando. Y ya para que sea diferente el diseño. Trata de colocar colores así vivos. Que se vea moderno en lo que es la portada. Porque así llama más la atención. Ya que el libro, el e-book del PLR que les había mostrado. En un video que apenas les compartí. Sí se ve viejo. Entonces, el PLR lo podemos utilizar como reventa. O también lo podemos utilizar para modificarlo. Y darlo como un obsequio. Y así podemos capturar el correo. Bien. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es hacer la descarga. Ahora, regresamos aquí. Lo único que tenemos que hacer es subir imagen. Aquí ya tengo la imagen. Lo seleccionamos. Ya no nos esperamos que cargue. Miren, ya aquí está. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior derecha. Y seleccionar hecho. Seleccionamos hecho. Ya por último, lo que vamos a hacer es seleccionar ver resultados. Y aquí va a empezar a cargar la imagen. Y ahora sí que acomodarla para que se vea como la portada de un libro que debe ser. Y miren, ya aquí lo tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es descargar la imagen. También seleccionamos descargar, que está aquí. Y ya nos manda nuestro explorador para que busquemos el lugar donde lo queremos descargar. Yo ya lo descargué. Entonces, ahora vamos a cambiar. Esa es la portada con la que venía el PLR. Ahora bien, si tienes dificultad para encontrar PLRs. Así que, con derechos de reventa. Te puedo recomendar un link en el cual te puedes suscribir. De hecho, es un... Se trata de EduGanancias, en donde tú vas a empezar a saber cómo hacer marketing. Marketing digital. Incluso hay un tutorial de diseño gráfico. La verdad me gustó. Y también tiene lo que es un tutorial para hacer una pequeña web. Entonces, te dejo ahí el link. Incluso ahí te están dando casi como 30, 33 PLR. Donde tú puedes... Hay diferentes. Hay uno para lo que es salud. Uno para negocios. En el caso de aquí, desde negocios. Entonces, esa es una opción. Ahora, vamos a seleccionar. En la parte de aquí. Ocupamos el lapicito. Configuraciones generales. Va a desplegar este menú. Y vamos a cambiar esta imagen. Que la verdad se ve vieja. O sea, como que no llama la atención. Ahora, yo aquí ya la cargué. En todo caso, de que no sepas cómo cargarlo. Lo único que tienes que hacer es irte a la parte superior derecha. Seleccionar archivo y cargarlo. Y listo. Lo seleccionamos. Nos vamos a la parte inferior. Guardar. Y aquí ya tenemos la partida de nuestro ebook. Ya se ve mejor. Ya tiene otro diseño. Ya tiene otra cara. Claro, yo hice este diseño. Pero de igual forma, a lo mejor ustedes tienen una mejor creatividad. De la que yo tengo. Y van a poder hacer una superportada. En la cual les va a ayudar a llamar la atención. Recuerden siempre. Lo que vemos. Hay veces que lo que nos. Nos llega a gustar. Lo adquirimos. Entonces, es lo que se tiene que hacer. Y ya aquí tengo. Mi diseño final. De un PLR. Que puedo dar de obsequio. O que puedo vender. Ahora, esta es una página. De la misma plataforma de Builder. En el cual lo pude. Lo pude editar. Y aquí si hacemos clic. Vas a poder descargar ese PLR. Y nada más. Lo que se tiene que hacer es. Modificar el PDF. Donde viene el contenido. De este ebook. Porque va a ver. Va a estar el contenido. Va a estar la portada vieja. Entonces, vamos a cambiarla por esta. Ya cambiándolo. Ya lo podemos subir aquí. Para que se pueda. Lo podamos ofrecer para descarga. Bien. Agradezco mucho tu like. Si te gustó este video. Y tu suscripción. Créeme que si te suscribes. Vas a ver todavía. Más herramientas que te van a ayudar. Y no olvides. Aprovechar ahorita la promoción que tiene Builder. Incluso. Vas a tener acceso. Exclusivo. A una. A un grupo de Facebook. Donde va a haber un entrenamiento. Para que tú puedas montar tu propio negocio. O sea. Ya sea si te dedicas a marketing de afiliados. O si tienes tu propio negocio. O sea. Puede ser lo que es. No sé. Puede ser cocina. Puede ser una estética. Puede ser. O sea. Un negocio que sea físico. Lo puedes montar como algo virtual. Y vas a tener todavía. Más alcance. Entonces. Te invito. La verdad. Pues es un dólar. Un dólar. Hay veces que nos los gastamos en. Pues no sé. Un refresco. O. Unas papas. Entonces. Vale la pena. Te va a gustar. Y. Y créeme que. Vas a poder sacar provecho. Y sobre todo. De los entrenamientos. Que. Vas a disfrutar. En la plataforma. Con Builder. Sería todo. Agradezco mucho. Que hayas visto ese video. Y nos vemos. Para la otra. Seguro.